Los 5 mejores regalos de Steam. Descubre la tarjeta de regalo de Steam. La tarjeta regalo Xbox Live de 20 euros ha sido un salvavidas para mí en más de una ocasión. Me fascina la cantidad de juegos para Xbox Live que están disponibles, y las increíbles ofertas que se presentan a través de la suscripción. Al comprar la tarjeta regalo, puedo saltarme el proceso de pago en línea, lo que me da mucha tranquilidad. Además, es muy fácil de canjear con el código digital. Si eres un gamer y tienes Xbox Live, recomiendo encarecidamente esta tarjeta regalo, ya que es una inversión que no te arrepentirás de hacer. Recientemente compré una tarjeta de regalo de 10 euros para League of Legends, y debo decir que estoy muy contento con la compra. Los Riot Points me permitieron obtener nuevos personajes y skins, lo que hizo que mi experiencia de juego fuera aún mejor. Además, el proceso de canje de la tarjeta de regalo fue muy sencillo y rápido. Recomiendo encarecidamente esta tarjeta de regalo para cualquier fan de League of Legends que desee mejorar su juego. Adquirí una tarjeta regalo de Valorant por 50 euros, y no podría estar más emocionado. Los Valorant Points que se pueden comprar con esta tarjeta te dan acceso a cosméticos, y habilidades especiales para los personajes en el juego que son increíblemente geniales. La tarjeta es fácil de canjear, y es una excelente opción para aquellos que quieren personalizar su experiencia en el juego. Definitivamente recomiendo esta tarjeta a los fanáticos de Valorant que buscan mejorar su experiencia de juego. He comprado la tarjeta regalo de Roblox con 4,500 Robux y estoy muy contento con mi compra. Lo mejor es que puedo usarlo en cualquier plataforma, como mi computadora, tableta, o Xbox One, lo cual me da mucha flexibilidad. Además, puedo usar los Robux para comprar elementos en el juego y descargar contenido adicional. Definitivamente, recomendaría esta tarjeta regalo a cualquier fan de Roblox que quiera disfrutar de su juego favorito al máximo. Una excelente opción para un regalo de cumpleaños o Navidad. Recientemente compré el Microsoft Flight Simulator Standard Edition en versión digital y la verdad es que estoy impresionado. Este simulador de vuelo virtual ofrece una experiencia de vuelo realista que me hace sentir como un verdadero piloto. Con una gran cantidad de detalles y características precisas, desde la dinámica del vuelo hasta los paisajes, este juego me ha dejado sin palabras. Además, la opción de poder jugar en PC y Xbox Series X lo hace aún más accesible. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquier aficionado a la aviación o aquellos que buscan una experiencia realista de simulación de vuelo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.